Hola, mi nombre es Jaime Lara Díaz, soy profesional en medios audiovisuales con un énfasis en dirección y producción de cine. Tengo una maestría en escritura de guiones y mi enfoque ha sido siempre hacia la dirección, la producción y el guión. Llevo 17 años trabajando en el cine, tanto para documental como para live action en ficción. Y también he hecho producciones para animación y juegos de realidad virtual. Voy a ser su docente en el área de narrativas del programa de dirección y producción de medios audiovisuales en la modalidad virtual.